¿Cómo están? Nosotros somos Noé y... Bianca Blocks. Pues hoy vamos a hacer una... Marita derechera. A mis filos. Y vamos a hacer una agua. Marita derechera. Disculpanos por no poniendo videos, es que estamos muy ocupados, estamos haciendo cosas en escuela y todo eso. Vamos a tratar de... Cuidado más que podemos, pero... siga con su comentario nosotros para hacer más videos. Y... Marita vamos a soñar los ingredientes. La cosa que vas a ocupar es la mía, dos huevos, y lechera. Bueno, entonces, amigos, vamos a ocupar... lo real. Vamos a ocupar media... barra de margarina. Disculpanme, digo, barra y media. de margarina. Y vamos a ocupar... harina. Cuatro tazas de harina. Amigos, entonces, vamos a ocupar una vasija para batirla. Entonces, vamos a poner a cuatro tazas de harina aquí. Vamos a ocupar una cucharita de royal. Vamos a ocupar taza y media de margarina. Primero, vamos a batirla con las manos, con todo, con el royal, la harina y la margarina. ¿Te acuerdas? Una cuchara de royal, cuatro tazas de... cuatro tazas de harina... cuatro tazas de harina... y una vara y media... de margarina. Me ocupo que me esté al fin. Me ocupo que me esté al fin. Me ocupo que me esté al fin. Desculpenme, la margarina ocupa que está en la temperatura ambiental. Amigos, la margarina ocupa que está así, así. Entonces, ahorita vamos a poner los blanquillos, dos blanquillos y la lechada. Una lata llena de lechada, dos. Vamos a ocupar dos cucharitas de manía. Una, dos. Vamos a batirla ahorita con las manos. Ahorita ya está metiendo y está cambiando un color como esto, casi marido. Ok, ahorita ya la amasamos y también para hacer las bolitas también pueden usar el mismo bote de lechera. Ahora vamos a poner como unas rutas. Ahora vamos a poner así. Así como se hizo. Ok, aquí ya nos vamos a poner las bolitas. Más. Amigos, ahora voy a hacer la mía. Así. Ahora. Se hace así. Y amigos. Como quiero. Así. Vamos a hacer más. Entonces. Vamos a hacer otra. No ocupa que están tan grandes. Así. Mira, así. Mira, no ocupa que están tan grandes. Así. Sí. Yo voy a hacer una con mis manos. Yo soy creativa y todo. Ya hago con mis manos mucho. También la mexti. Otro aquí. A ver. Ahí vamos a hacer otra. Mira. Mira, aquí están. Mira, aquí están cubiertas. En una cuasera vamos a cocerlas. No ventadas. Vamos a ponerlas así. Despacito. Para que no apachuramos. Vamos. Y para que ya es una cuasera no importa si son mejitas no importa más que no pegan. y a veces que si hacemos así no está pegando pero más que no por las llegas una cosa de la viejita lo más que no pegan y está la lumbra bien bajita porque para que no se queme para que se cose mira acá tengo como tenemos la lumbra acá bajita no tenemos muy alta y aquí todavía estamos haciéndolas para poner más lo que nosotros somos una familia grande muy grande entonces si yo más de una familia chiquita más hasta poquita no hace muchas nosotros somos una familia muy grande no muy grande pero grande estamos haciendo muchas Ya pueden mirar que aquí la volteamos Si, el color es muy cosido No es muy, pero como este color Aquí la vamos a tapar Para que se hace más blanditas Y cocidas Mira amigos, así va quedando la gorita Ya se están mirando muy buenas Mira como están Mira amigos, también esponjadita la gorita Ya va quedando muy bien Ya se te ha ponido más duras A mi me gustan duras Si traes que más blanditas Quítalas más temprano Pero nosotros las usamos más duras Si, si están aquí Ustedes sabían que huele como una panadería Deben estar aquí para mirar como huele Huele muy bien amigos Hola amigos Hola amigos, ¿cómo están? Ya estoy hablando de estas goritas Mira como están Huele muy buenos Huele muy buenos Acuérdense, les puso un poquito de ingredientes No se culpa que ya saben mucho Es bien fácil para hacer Vamos a probarlas ahorita A ver como están Están muy buenos Espero que les haya gustado este video También suscríbanse Díbanse un like Si quieres que hacemos más videos Y Aguanta, espero que les haya gustado este video Díbanse un like Suscríbete Y Es todo amigos Que miramos en la otra Aguanta, somos nueve Mieka Vlogs Y si quieres mirar el canal de mi mamá A verte con Mieka Y si quieres ver el canal de mi mamá Un saludo Bienvenido 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 Y Adiós Adiós Están muy buenos Adiós 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 Adiós